¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Shazoo Getsfesten tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos desafíos de los juegos de la isla. Como ven, están aquí y son los de Arruna, que es decir, destruye estructuras enemigas en rojo contra azul lava, luego inflige daño por disparar a la cabeza en rojo azul lava y daño con sus fusiles y pistolas en rojo azul lava. Para poner este modo de juego simplemente tendremos que buscarlo y vamos a ver que ahora no está aquí, no está luego luego, sino que tendremos que buscar más abajo y vamos a ver que en los 8 contra 8 vamos a tener más a la derecha ese de rojo contra azul lava, está aquí. Nosotros simplemente lo buscamos y ahora sí amigos, vamos a hacer esos desafíos. Bueno amigos, para hacer el desafío del subfusil, daño con un subfusil, la manera más rápida de hacer esto es empezar la partida y lo que vamos a hacer es literalmente ir a campear a la base enemiga. Entonces hay unos spots bastante buenos que son en la parte de arriba de las bases, que son estas ventanas que están aquí arriba, que nos dan directamente a sus respawns. Eso quiere decir que todo el tiempo les vamos a poder hacer daño desde que aparecen. En este caso, no es nada más, alguien que ahora se mueve, aprovechamos. Y simplemente tendremos que estar desde este lado, cazando todas las personas que vengan. Obviamente, mientras nos ganemos más batallas, más rápido se nos hace un desafío y más rápido vamos a poder tener nuestras recompensas. Va a haber muchas personas ahí cubriendo, así que vamos a estar rompiendo todo para que así podamos hacer nosotros nuestro desafío. Cuidadito, cuidadito, también va a haber bastantes enemigos. Si nosotros nos metemos, nos va a estar haciendo daño una zona, que es estar dentro de su base, entonces de recomendación no estén dentro. Así que todo desde acá arriba. Y lo que vamos a estar haciendo es, cada vez que nos maten, volver a ir ahí, volver a ir ahí, volver a ir ahí, y estar yendo lo más que se pueda a responder a esos enemigos. De esta manera vamos a obtener nuestro desafío muy, muy rápido y sencillo. Y así, cazando, tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza y las que no se mueven. Está bien, 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 cazamos, tiro la cabeza, cazamos, tiro la cabeza. Y así amigos es como conseguimos el desafío de hacer puras bajas, puro daño con sus fusiles, bastante fácil y bastante sencillo Como ven ya tenemos el hacha Qwerty, bastante interesante y bastante rápido como hacer este desafío Espero este video les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video, chao, bye